El primer anuncio es el lanzamiento de nuestra primera obra original para Brasil, nuestra primera obra original brasileña. Se titula Americana, son 13 horas, es una historia real que no conoce mucha gente. Cuando termina la guerra civil en Estados Unidos, pocos territorios en realidad ofrecieron la oportunidad para esos terratenientes con esclavos de ir a esas tierras a seguir trabajando en la misma forma. Brasil en su época fue uno de los territorios que ofrecieron a esos landlords, a esos terratenientes con sus esclavos, ir a trabajar y por ende hubo una inmigración masiva del sur de Estados Unidos a Brasil y es ahí donde se forma esta ciudad llamada Americana. El otro anuncio que hicimos, que es un anuncio que también nos complace mucho, es un proyecto totalmente original, muy innovador, que creemos que puede ser una propuesta muy interesante para las pantallas de la región, es Cazadores de Milagros, que es una suerte de combinación entre expedientes X y milagros de la vida real. Nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación y en el desarrollo ya incorporamos varios hechos reales, ocurridos donde nuestros protagonistas que tienen una historia de ficción se conectan orgánicamente con esos hechos que tu puedes buscar en internet o que lo puedes buscar en los medios impresos porque lo vas a conseguir porque son hechos recientes.